Hola mis amigos como están, el capítulo 17 del señor de los cielos 9, ha estado bastante increíble, como siempre, donde vimos, como Ismael, encuentra a su querida hermana Rutila, y tienen una conversación profunda, y bueno, Rutila, va a estar custodiada, por los hombres de los casillas, sin que ella se de cuenta de ellos, y bueno, por otra parte, vemos la reunión entre Belén San Román, y el mero mero, Aurelio, y bueno, Aurelio descubre, que esta tiene sus aspiraciones políticas, y que quiere ser la nueva presidenta, así que Aurelio, va descubriendo cuáles son sus aspiraciones y debilidades, y bueno, en el adelanto del siguiente capítulo, no nos muestra mucho, ya que se pasará al día siguiente el capítulo 18, y bueno, vemos a Aurelio, el cual conversa con la felina, y esta le menciona, sobre el cabo, que esta guerra contra los colombianos, acaba de llegar a México, así que deben estar bien preparados para lo que se viene amigos, y bueno, lo que sucederá en el capítulo 18, ya sabemos que es, el cabo se reunirá con Alfaro, y este le dará la lista de todos, los enemigos de Aurelio Casillas, y Alfaro, intentará sobrepasarse con el cabo, y este, le pondrá los puntos, y lo amenazará de muerte, y bueno, veremos la liberación del menar de la cárcel, y a la muy interesante amigos, así que bueno, veremos que sucede, así que bueno, no se olviden suscribirse para más contenido nuevo del señor de los cielos, y para que no se pierdan ninguna nueva información como esta, y las que salgan, y los resúmenes de los capítulos completos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga, saludos.